Get ready for this shit nigga Follow the leader We are the leaders Acero Music International Acero Henry Mendes Music OPV Veo veo Que es lo que ves Una cosita Que cosa es Veo veo Que es lo que ves Una cosita Que cosa es Chequete chiquete chiquete Chequete chiquete Un cuerpo una cara un color Que color es No importa que quiera usted La fiesta se viene anunciando Que hora es No se la que quiera usted Me gusta la blanca en la negra Que dice usted No importa que fue Vamos quitando la ropa Yo mismo sé que somos los padres